muy buenos días compañeros soy dar marvi y estamos en pokemon final red en el episodio que episodios ya en tres creo que siempre es acabo de empezar la serie y ya no me acuerdo de eso bueno está estábamos aquí estábamos en la gente íbamos a hacer un intercambio prodigioso por lo que capturado un poco hemos elevado un poco la verdad es que no quería levear tanto pero es que en la zona aquí dos me han empezado a seguir happiness y dan una experiencia brutal así que al final se nos ha quedado saje tito y gancho en nivel 10 simplemente es que exaje estaba en nivel 3 creo y con 22 se me han ido ya al nivel 10 sí que ha sido una barbaridad bueno está capturado a pij que siempre vamos a cambiar lo que nos vamos a deshacer de él y a ver qué porque es el que nos da así que sin más vamos a ir ya a hacer eso vamos a entrar por aquí y vamos a entrar aquí venga vamos y quien trae la sal unión hay que guardar la partida antes de entrar ahí vamos bueno vamos a hablar de los contados y la primera que tengo aquí vale a éste queda el café no hay café la máquina bueno me compra agua fresca sin querer vaya por dios esto habíamos luchado contra él también quiero luchar o sea que podemos luchar todos los días contra él vale 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 bueno sigue teniendo uno sigue teniendo así o sea que se me ha olvidado decirlo sí vamos a ir así me intimida vale lucha pistola agua no va a ser muy efectivo vale 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 deciros que vamos a verlo porque hay pokemon que han aprendido ataques nuevos marvino porque no lo he leviado aquí sages y ha aprendido bala semilla absorber y ataque rápido este los movimientos de tito son cabezazo cabezazo tal como suena tienen vestida con le taz en unido y aquí está garchon que tiene ataque rápido picotazo foco energía y reunido a lucy no han hecho nada y api jay pues nada pero lo capturado así que tampoco le iba a hacer nada bueno venga vamos a dejar que dejar a todos los pocos menos al que vamos a intercambiar vamos a ver aquí está y dejar pokemon te dejo te dejo te dejo te dejo y te dejo vale ya está bueno vamos a ver ese intercambio prodigioso porque no nos ha dicho que pokemon es el que nos va a dar vamos a ver hola te gustaría hacer un intercambio conmigo así he dicho que si no como bueno entreguen mi pokemon y que pokemon me das un squirtle ya tengo un squirtle quieres ponerlo no porque ya tengo uno así que nada venga vamos este squirtle se va directo a la caja venga vamos a ver vamos a ver pokemon es que es que es que vale me he quedado un squirtle que ya lo tengo vamos a ver recuperamos todos mis pokemon y ven aquí y aquí vale venga ya está vámonos bueno ha sido un poco sí un poco pérdida de tiempo porque se escurte normal es el que habíamos elegido nosotros ya y bueno vamos a empezar desde abajo de hacer las casas de abajo a explorar ciudad verde vale estamos seguidos se ve vale por aquí abajo que hay por aquí abajo hay pokémons y j nivel 3 no está aquí destructor vale yo creo que íbamos a acabar de un solo golpe va he fallado el ataque por culpa del ataque a la leyenda que baja la precisión destructor ahí está ya está va al nivel 12 vale me salió todo porque hemos un combi venga quiero subirte de cuanto antes de nivel es más rápido que yo ahí está venga un destructor que voy a acabar con él vale aquí ni nada nos vamos ahí entre que nos salga un pokémon vale vamos a entrar me ha dicho el que creador deja que entre y hable con todo el mundo porque me dan siempre cosas y demás vamos a ver están pasando están pasando un documental muy interesante en la televisión al parecer ocurrir una lluvia de meteoritos el otro día para esto va a ser paradeosis mi padre es un gran científico yo quiero ser como él cuando crezca vale a unos a ver de quién es esta casa casa del profesor barrio experto en biología verdad este era el de los barrios lo habíamos leído vale pero que nadie seguimos por aquí bueno venga no está el centro que no es lo que no he hablado con ellos te me cuentas los libros son tan aburridos a mí no me hable yo sólo si estoy de relleno me acuerdo no hay mal que por bien no venga no lo crees bueno esta casa también está hecha vamos a seguir pero pistas para entrenadores los movimientos se dividen en tres categorías físico especiales y de estado entrena tus paquemón tomando en cuenta sus puntos fuertes vale estará la tienda vamos a entrar en ella hola es increíble las inscripciones para el campeonato regional ya empezaron estoy ansioso por saber qué entrenadores irán esta vez vamos a ver hola sabes que cada cierto tiempo hacen descuentos en las tiendas así no tengo pasta no tengo pasta para comprar porque volvemos 200 y 2 mega bols amiga bols que los super bols un trabajo no tengo ni para comprar una ultra voles que hay que ver copia de turno de telete de decir realmente debería comprar repelente calaveros raros por despedida cerrarlo y se puede comprar casi de todo bueno que nos vamos oye vendes café o algo a ver nada y claro que no vende café y despertamos en la sala vamos a ver qué hay por aquí oye tú se ve que es nuevo por aquí cuánto tiempo llevas entrenando ya veo eso podría ser un problema anda ven conmigo a ver dónde lleva ya llegamos te presento la escuela pokémon de ciudad verde aquí es donde las personas aprenden y ganan experiencia he oído que tienen una sala de entrenamiento porque no intentas echar unos combates con más gente como tú y por ahí tan suelto de la vida podría ser peligroso si no te vuelves más fuerte vale ya se ha puesto a llover mierda ha empezado a llover venga entremos de una vez o sea que me obliga a entrar bueno 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 me obliga a entrar menos mal que aquí estamos a salvo te mojaste o si lo siento mucho colega déjame ayudarte me ha curado a todos mucho mejor vale será mejor ir a clase no olvides lo que te dije puedo salir vale si puedo seguir bueno luego venga voy a seguir explorando luego vengo aquí hay otra casa hola que me dices el manchal de mi esposo es bastante fuerte siempre vengan los malichores que causan estragos en la ciudad vale un policía quiere un manchal hay rumores de que unos tipos muy sospechosos rodean por aquí no dejaré que se metan ni con mi ciudad ni con mi esposa vale vámonos a ver esta casa aquí es casa simplemente ni más ni menos casa no hay más hola a ver a mi esposo le gusta que me vista de enfermera es un poco extraño pero si a él le gusta entonces está bien uy aquí hay tema aquí hay tema ey tú tienes cara de querer un regalo lástima que soy pobre no puedo regalarte nada lo siento vaya por dicho que me vas a dar a mí bueno vamos a ver aquí que hay casa ya solamente ponen casas venga no ponen nombre ni del dueño uy madre no sé mi papi dice que cuando sea grande podré ser una entrenadora dice vamos a ver que me cuentas en esta casa somos testigos de él y si tú amas a él y no sé no sé qué contestar si contesto si a lo mejor me da algo eh y como no toma tu bendición criatura vale me da una poción da pulso poción junto a los objetos en esta casa somos testigos de él y si tú amas a los él y si coño me da todas las pociones que quiero si eh veamos unas cuantas pociones aquí tres cuatro voy a llevarme cinco porciones por lo menos o si no gasto dinero ni nada bueno ahora vamos a decirle que no fuera de aquí hereje hostia me he echado de la casa está lloviendo demasiado vale no puedo salir uy gimnasio pokemon de ciudad verde vale hay que hacer corte para coger aquel objeto bueno sin más voy a tener que ir aquí como no deje de llover no puedo ir a ningún lado vamos a ver que hay por aquí sala de estudio hola quieres saber algo sobre los dos tipos de orugas de pokemon no vale pues nada crees que hayan pokemon en el espacio exterior vaya eso no me lo esperaba estoy intentando memorizar todos mis apuntes hola muy bien no olvidéis leer la pizarra con mucha atención pica 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 chuu hay que poner la pizarra indica los cambios de las características de los pokemon durante los combates sobre que temas te gustaría leer dormido, envenenamiento, analizo, quemado y congelado nada eso ya no lo saco bueno vamos a ver otra sala quizás no es el momento va a estar ocupado vale hay que seguir vamos a ver por aquí arriba que hay a ver esta sala de que es sala de geografía ¿quieres saber algo interesante sobre nuestra región? megasique canto es muy popular por sus dulce canela son unos dulces muy buenos que solo los preparan por allá ¿como? que no sabes lo que son anda toma te regalo uno porque me has caído bien vale un dulce canela junto a los pokemon objeto que es un dulce canela por cierto a ver aquí aromático dulce originario de la canela puede curar cualquier problema de estado un cura total que me cuentas el monte plateado es una cima que se eleva entre un choto y canto es el hogar de muchos pokemon realmente fuerte lo que lo convierte en un sitio muy peligroso y emocionante cuando sea grande quiero ir a ti vale hola ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿si o no? ostia si no ¿de dónde vienes? si no esto no tiene sentido vamos a ver si pues obvio que si colega no ibas a decirme que vienes del mar matanile y si te digo que no no ¿qué clase de nombre es ese? no sé esto creo que está mal vamos a ver vale con este no puedo hablar esta sala de que es? sala de investigación pokemon vamos a ver voy a hablar contigo la naturaleza de tu pokemon influye mucho durante un combate eso no lo sabía estudiar tanto me está variando ¿sabías que se acaba de descubrir dos nuevos tipos de pokemon? así es, se trata ni más ni menos que de algo y sonido lamentablemente todavía se sabe muy poco acerca de ellos si, sabemos lo del sonido pero no sabemos lo que son cada pokemon pertenece a una categoría de grupo huevo eso no lo sabías como no como se nota que aún te falta por estudiar más a ver, tú que me cuentas cuando crees que quiero ser ayudante del profesor sage y eh osea que este es el profesor sage el creador del juego hey tú tienes cara de saber bastantes cosas ¿quieres probar hacer un examen de conocimiento pokemon? si ganas entonces te otorgaré un pokemon como recompensa ¿qué me dices? vale no por ahora no vaya que lastima vamos a hacer vamos a guardar y vamos a hacer el examen porque a lo mejor hay que acertarlo todo y venga ahora si vamos a hacer el examen vamos a ver que es lo que nos pregunta pues venga entonces primera pregunta ¿el pokemon más pesado es de tipo roca? vale el pokemon más pesado vamos a ver de tipo roco si tenemos armétagos no no espérate aquí hay en sexta generación y demás y hay mega evoluciones por lo tanto no Groudon Ismogeni creo que es el más pesado a ver entonces ¿el pokemon más pesado de tipo roca? no vale podemos acertar vaya pues si que tienes madera para esto pero no te confíes siguiente pregunta ¿el shark el pokemon es shark el pokemon con más defensa física? ¿el shark el pokemon con más defensa física? sí yo creo que sí que era él vale sigue así ya casi lo estás dominando pregunta 3 ¿es cierto que salpedos solo vive en mares de agua dulce? salpedos no 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 salpedos lo capturamos vamos que lo podemos pescar mientras vamos de isla en isla vaya nada se te escapa no ya casi estás por la mitad falta muy poco vale pasemos a la 4 si es cierto que Bulbasur es el primer pokemon es el Zen 0 1 que mal has fallado pero aún puedes seguir intentándolo vamos a ver si Bulbasur en la Pokédes es el 0 0 1 hey tú tienes que esto hay que aprobarlo como sea venga vamos venga vamos venga entonces primera pregunta ¿el tipo hada es super efectivo contra el tipo psíquico? a ver espérate voy a mirar la tabla eh tipo hada eh no no muy bien vaya pues sí que tienes madera para esto vale siguiente pregunta el pokemon serperio es el número 497 de la espérate porque eso no lo sé voy a mirar sí sigue sí ya casi lo estás mirando pregunta 3 los pokemon con piel seca ganan ps durante un intenso sol no los movimientos de caos instantáneos siempre acierta no vale venga número 5 es cierto que la mt 26 contiene el ataque terremoto sí me encanta ese ataque por cierto es uno de mis ataques preferidos el pokemon giardos pertenece al grupo huevo monstruo pues espérate esto de los huevos siempre me ha siempre me ha quedado no sé voy a mirar voy a mirar porque no lo sé vamos a ver 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 grupo vamos a ver grupo 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 vamos a ver los grupos vamos a ver sigo por aquí estoy leyendo a ver vamos a ver no no pertenece vale estamos ya en la pregunta de rigor más te vale no fallar séptima y última pregunta el pokemon boss y es de tipo planta roca sí lo has conseguido lo he logrado tengo el examen vale seguro que no fue fácil cierto yo también estuve muy nervioso aquí está tu premio tal y como te lo había prometido lo que me han pillado es lo de Bulbasu yo creo que Bulbasu es el primer pokemon de la lista si alguno lo sabe o sabe porque no es lo puede dejar en los comentarios vale me ha dado un huevo no sabemos que pokemon es datos vale está haciendo sonido y se va a abrir pronto bueno pues nada venga vamos por aquí no puedo ir a ningún sitio más a ver el sitio aquel donde no me dejaron entrar aquí vale a ver si puedo entrar oh shadow pero mira nada más a quien me encuentro por acá es que acaso me está siguiendo mmm vaya si que era eso vale ahí está ah tenía pokemon es verdad me dio el pago sabes o como se llamara mientras muchas gracias dar pero déjame decirte que llegues muy tarde acabo de derrotar a todos estos incompetentes he ganado tanto dinero que no te imaginas lo fácil que juego eh como acaso quieres pelea hay que ver lo inocente que eres dar si quieres ser mi oponente deberás hacerte más fuerte porque no estudias un poco e intentas alcanzarme aunque claro dudo mucho que alguien como tu pueda hacer tales milagros que me dices te veo entonces en la ruta 22 vale aquí ya en la ruta 22 que quede bien claro que tienes prohibido faltar vale no te preocupes que voy a ir y te voy a derrotar esta vez eh bueno vamos a ver estos tíos quienes son hola no te metas con los rpd sequianos requianos o algo así bueno vamos a ver tú quién eres ah tiene un pokemon un caterpie boom nivel 5 madre mía es que voy sobrado de nivel venga destructor le queda la base a la mitad hago un golpe crítico encima adiós 82 de experiencia y 120 de pasta la pasta es que no se consigue mucho vamos a ver tú vamos a ver qué pokemon tienes es un tiro que vale vale están a nivel 5 es que haberle veado tanto no quería haberle veado tanto pero es que salieron a pinis ahí a mansalva y es que no veis la la verdad da una de experiencia que vamos es que daba gusto y todo le vea creo que solo saqué 3 o 4 happenis y 2 pokemon más bueno fueron 2 3 3 happenis y 2 pokemon más y se me han quedado así todos los poques a este nivel vale venga vamos con el siguiente vale tiene odys destructor no sé dulce aroma no me preocupa para nada dulce aroma ahí está y derrotado la verdad es que está no sé me han salido pokemon de nivel 8 o 9 y ahora aquí se bajan a nivel 5 estos entrenadores creo que deberían estar a más bien venga vamos a ver tú que tienes aunque vamos aquí está el primero que a lo mejor tiene un respiro vale chinga nivel 5 yo creo que van a estar todos a nivel 5 a lo mejor el jefe de ellos o el maestro o el profesor o lo que sea salen una barbaridad de golpes críticos me ha olvidado unos golpes críticos pero bastante abundantes he luchado contra 4 y me han salido 2 golpes críticos eso es bueno también que te conoce boludo es un boludo vamos a ver el que me ha llamado el boludo nicolás vale un mío pistola agua vale gruñido me baja el ataque pero yo creo que me haya bajado el ataque si está debilitado uy casi a nivel 14 vamos a ver si evolucionamos pronto ya pronto vamos a evolucionarlo vale el penúltimo vale a ver bajista un pikachu tiene un pikachu este pikachu me puede hacer mucho daño pero bueno venga destructor más de la mitad ahí está aguántalo mal vi ahí está lo hemos aguantado perfecto y fuera pikachu debilitado mordida quieres aprender mordida si voy a cambiar refugio que no lo que dice nunca no va este siniestro un 65 si si me quiero con mordida es mordisco aquí está vale ya he aprendido mordida vale me queda uno me queda solo tú vaya veo que derrotaste a todos los aspirantes bueno lo permitió usted toma esto colega te la ganaste me queda una gaseosa vale bueno nos vamos a ir a ver si voy a buscar a shadow bueno no lo que digo si son casi 24 minutos lo que llevo ya uy que de gente ha aparecido aquí nueva bueno lo vamos a dejar por aquí vamos a continuar mañana y buscaremos a shadow para luchar contra él a ver cómo está ya con sus pokemon y a qué nivel se está bueno espero que os haya gustado el episodio podéis dejarme un like un comentario lo que queráis podéis dejar seguir dejándome el apodo que queréis que le pongamos a los pokemon tanto en comentarios aquí como en el twitter y nada más espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau chau